Ya hablo yo, mi cabrón. Todas las veces que me acompañaste a hacerles intros a los muertos, cabrón. Hasta portaste, maricón. Tú sabes qué veo. De donde estés tú tienes que estar viendo que aquí todo el mundo te amamos y te hemos amado de corazón. Aquí no ha faltado ninguno, papi. Oye, yo le he hecho intros a un millón de gente y canciones. Voy y siempre falta alguien. Y tú sabes que contigo hay gente de más. Tú sabes por qué hay gente de más, cabrón. Porque tú eres Joby, papi. Y estar para esto contigo es pauta. Tú sabes por qué. Porque tú eres un duro, bebo. Eres un duro y tú sabes lo que hay, Joby. No hay que decir nada, maricón. Simplemente, cabrón, que te queremos con cojones. No hay mucho que decir, bebo. ¿Qué te puedo decir? Te amamos con cojones, papi. El demonio de la tinta. Quendo Caponi. Alkaedas Incorporates. Gran tristeza siento en mi corazón. Pero me llena de emoción al saber que mi Dios en sus brazos te recibió. A quien uno ama en vida, me eternamente. Que hoy el daño a par y te llevo en mi mente. Guana Mato y Alkaedas. Te recordaremos siempre. Amigos que se van. Que yo sé que no volverán. Dándole gracias a Dios de que tu alma se pudo salvar. Dándole gracias a Dios de que tu alma se pudo salvar. Yo no estaba preparado pa' esto. Dice. Yo cantao para la calle. Yo canto pa' los bichotes. Pa' los que se queman y defienden a morir el pote. Pero nunca imaginé ni por mi mente me pasaba. Hacer un tema de despedida para yo y se me cae la casa. Yo sé para que estamos en un juego de dominó. Muchas jugadas a tu contra y pocas a tu favor. Si madrugamos y trabajamos y después que ejecutamos. Por favor, si salimos todos, pues todos viramos. Pero hay una página del libro que nunca leemos. Que el destino ya está escrito y aunque nunca queremos aceptar. Yo soy uno que no te puedo olvidar. Que no puedes superar. Que te tengas que marchar así de fácil. Soño Joby, mi brother, el daña party. Las escortas, los cepillos afuera, el cazulón de Mari. El enfermo dando fuego sin detenerlo. No es estar pegado, es estar pegado y vivírtelo. Joby, te amo, cabrón. Díselo Hansel. Mira, brother, tanta redonda buscando consuelo y no sé si lo encuentro. Cada día me convenzo más que en la vida todo es suerte. Yo nunca te voy a olvidar y ya mismo espero verte. Mientras tanto, sigo aquí con los muchachos en las vacaciones de la muerte. Yo hoy te amo y esto es hasta que el corazón se rompa, hermano. Mera, brother, que Dios te bendiga. Que te temen su gloria entre sus manos. Siempre vamos a caminar juntos y nunca será olvidado por tu hermano. Alcaeda se incorpore. A veces pasa lo que no supone, aunque el amor tenga un capi de permiso. El duro es el que toma decisiones y nosotros seguimos el compromiso. Un guerrero de la calle jamás abandona su lugar. Es mejor morir de pie que vivir la rodilla. Emprende tu camino al cielo, que nosotros nunca te vamos a olvidar. Y arriba yo sé que tú nos cuidas y acá abajo nadie ocupa tu lugar. Emprende tu camino al cielo, que nosotros nunca te vamos a olvidar. Y arriba yo sé que tú nos cuidas y acá abajo nadie ocupa tu lugar. Nunca hubiese que iba a tirar por un tema como este y menos pa' ti. Joey, cabrón, te quiero. Tú sabes que te quiero. De parte de mí, que Dios te tenga en la gloria. En donde quiera que esté Joey, sabes que te caramo. Te fuiste y sé que tristes en decisiones del duro. No nos metemos. En Juan Amato me dicen que tu sonrisa sigue viva. Siempre un guerrero y ahora nos cuidas desde arriba. Cuando baja papá Dios, le dice que me proteja. Que ya sabe de mí por oraciones de mi vieja. Fuerza pa' los muchachos, todas las que necesiten. En su nombre, el último tema que se dedique. Yeah, Maximus Well. Oye, Joey, yo te bendiga, brother. De arriba va a estar bien. Ustedes saben ya. Race and Peace. Joey, hijo mío. Este es el tema más difícil de mi vida, brother. En verdad tuve que orarito pa' poder cantarte. Pero vamos allá, vamos a hacerlo. Te amo, cabrón. La jodienda es que el mundo que vivimos no es Nintendo. Yo no puedo dar pa' atrás y revivir mi hijo muerto. Joey era como un hijo. Bebo, cuídame del cielo. Sabes que aquí en la tierra yo viviré en el fuego. Esto no es un adiós, este es un hasta luego. Esto es pa' ti de corazón y sin cojones si la pego. Mete, cabra, ya donde estés pa' yo llegar y estar bien. Como en los viejos tiempos cuando andaba el combo de cien. Rompiendo las tarimas y explotando todos esos paris. Y tú, moqueado, siempre decía. Paita, fantameando el Yari. Macho, cabrón, te amo. No quiero ni cantarte. Es que tú eres otra cosa, cabrón. Tú fuiste aparte. Tú fuiste, tú eres y siempre serás mi hijo. En la tierra, en la luna, con orgullo yo digo. Que siempre te amaremos. En JM y ahora en el mundo nunca te olvidaremos. Oye, Yobi. No simplemente en JM tu nombre siempre va a brillar y te vamos a recordar. Te amo, cabrón. Donde quiera que esté, siempre cuida de nosotros. Como siempre en la tierra lo hicimos, cuidar uno del otro. Te amo, te amo y siempre te amaré, hermano. Orgulloso siempre. Estaba expuesto pa' esto, pero nunca esperamos esto en verdad. Alcaeda, te amo, charlatamo. Yo vi de hablar del Broder Api. Estos últimos años despedíos los seres más queridos. Primero perdí a mi vieja. Después mi tío. Y ahora tú. De verdad no sé dónde esto vaya a parar. Solo le pido a Dios Todopoderoso que su amor y su misericordia siga derramándose sobre nosotros. Porque cada día que nos levantamos y vemos el sol salir, es otro regalo inmerecido que Dios nos da. Te amamos, Yobi, que descanses en paz. Espera, broma, este más vinte. Te amo. Como la bomba de yo, casi no te veo. Hoy yo, tu bro del grano. Pero te llevaré en mi corazón hasta que tú no me vayas, te amo. El demonio de la tinta. Kendo Kaponi. Cuando alguien que te busca, ya no podrá buscarte. Cuando alguien que te habla, ya no podrá mirarte. Cuando alguien que te cuida, ya no podrá cuidarte. Cuando alguien que te ama, ya no podrá abrazarte. Un segundo es un mes y un minuto es un año. Dolor. Yobi, te acabas de ir. Y juro. Que ya te extraño. Ya te extraño. Y juro estar ahí hasta que la tierra arrope la caja. Hoy recuerdo cuando juramos el hermano. En las buenas y en las malas. En las malas. Sí, oí. Tu mano en las buenas y en las malas. Voy hasta la ahí. Hasta que la tierra arrope la caja. ¡Aaah! Te recuerdas del party de Ramos. Yo indeciso con mi doña. En verdad, mami, no sé si vamos. Y tú abriste la compuerta de la Huawei. Te montaste con el palo. Te miré y tú la cerraste y arrancamos. Llegamos y nos bajamos en Karola. Y me dijiste, no quiero abrazos ni besos. Es más, no quiero un hola. Y al que se pegue pa' la tarima. Le pongo el poste en la cara y se le entierro en la consola. Te reíste y me dijiste, sigo invisto. En los jangueos paso las cortas pa' dentro de las tigres. Y te montamos adentro y afuera. Al que se pegue y se ponga listo. ¡Sí! Al caída, a los dueños del amanecer. Y en diguel. Demonio, métete pa' dentro, no te dejes ver. Siempre pendiente, nunca envuelto. Conmigo hasta los puestos. Y en la calle súper recto. Te lo juro, soy honesto. Déjate tres peines en casa. Y uno de ellos, te lo juro, va a estar en la 40 puestos. Y mi amor, me duele que no volvamos a verte. Pero nadie va a frontear. A ti no te ganó la muerte. Fue un huele bicho presentado, un super poli. Que de chivo es hijo de la gran puta. Y un golpe de suerte. Que sea cualquiera y quieren que no me mostre. Las ganas de ese cabrón tener cuando se muera la combi. Que tuvo yo y de la coste. Y esto está empezando. Yo bajé de Chile y pacho bajo dos lados. Y en casa de Hanny. Quique Yela, el Gordo, Bisco, Pesco, Iguaca, Bubu, Pepe, Machuca, Tridi, el Angelito, Guillermo, Albene, JM, Cristian, Harry, Felo, Tato, Kelvin, Ratón, Welly, Llorel, Andy, Mingo, Luis, Gauli, Efe, Tonka, Coquito, Chipa, René, Julio, Alesi, Bimbo, Ciego, el padre, el Junji, por diez, Javi, Sanda, el Kiki, Tito, Ramosito, Kevin, John, Mojica, Pinguin, Juan Carlos, Nardifon, los lobos de las monjas, los de los bultros de Spikers comentando. Cuando yo llegué, ya por el mundo estaban hablando. Y tú sabes de lo que no hay que hacer un cruzacalle. Ustedes ya saben lo que va a pasar. Normal, no hay que entrar en detalle. Y en lo personal, bebo, no sé qué más te digo. Yo siento dolor según escribo. Y pa' agarrarse de estas cosas no hay estribo. Tu ausencia es como el frío y tu recuerdo como abrigo. Está como los locos y eso es un amigo. Hermanos de la noche, viviendo los minutos de los días, tatuado con el logo de la compañía. Estas caídas hasta muertos en nuestro templo. Y tú fuiste nuestro mejor ejemplo. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Ey, Obaldo, la eminencia, Janja, The Secret Panda, D.A. Loie, el rapo de horror.